no no a ser mis amigos no me da mucho gusto hacer estos videos el día de hoy y domingo porque vamos a ir a bailar a salón de baile el pato mis amigos vamos a la feira nacional de san marcos claro vamos a la feira nacional de san marcos y a un costado al lado norte de del jardín de san marcos ahí se encuentra el salón de baile el pato mis amigos en medio en medio de ahí se ve tan maravilloso el lugar de inversión y me respeto para ese lugar salón de baile el pato es un lugar maravilloso en la feira nacional de san marcos y primeramente dios vamos a ir a bailar hoy domingo al salón de baile el pato a la feira nacional de san marco saludos a todos se les digo a la gente corte se bien es lo mismo como decían es que dios los bendiga y ustedes saben que si voy porque yo lo tomo yo no fumo no tengo vicios tengo ya 30 30 30 años que dejé de tomar que dejé los vicios gracias le doy a dios por la vida que tengo ahí nos vemos mis amigos saludos a todos se les digo a la gente corte se ven yo soy teo niño del periódico la voz y nos vamos a bailar al salón de baile el pato en la feira nacional de san marcos el día de hoy saludos a todos se les digo a la gente corte se bien ya nos vemos teo niño del periódico la voz saludos no 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 crezcos en el caso de la gente corte se bien crezca que si casi será mi forma de que se bien es lo mismo que no es lo mismo porque es lo mismo que no es lo mismo que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!